Y ya estamos en una generación que vamos a poder disfrutar de algo que por culpa de nosotros no hemos podido disfrutar antes. Porque para el auditorio, que en muchos casos cuando se profesionalizó era casi siempre masculino, pues no es una cosa agradable ver a una mujer con destreza o con habilidad a la hora de interponer algo entre el cuerpo y los ojos de quien mira y el cuerpo de quien toca. Sobre todo quiero verle las caras a los flamencos cuando la vean tocando por Siridilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Mujeres guitarristas han existido toda la vida. ¡Gracias!